¿Qué es el fenómeno de constitucionalización del derecho? Existen tres rasgos distintivos en el mundo del derecho que se da en la última década del siglo XX y lo que va del siglo XXI. El primero es el fenómeno de constitucionalización del derecho y esto ha provocado la demanda de la eficacia de los derechos fundamentales. Pero al mismo tiempo y de manera antihoraria se ha venido desarrollando una suerte de inercia incuria de descuido de los poderes mayoritarios. Entonces el combo de estas tres circunstancias ha dado como resultado el fortalecimiento de la jurisdicción constitucional. Prueba de ello es que en nuestros países, hablo de Latinoamérica, los procesos constitucionales están por encima de los llamados procesos legales o procesos ordinarios. Y entonces esto se hace más evidente en el acto de normación de la jurisdicción constitucional. Esto es, si el acto de normación del legislativo es la ley, si el acto de normación del ejecutivo es el decreto o reglamento, el acto de normación de los órganos jurisdiccionales viene a ser la sentencia. Y con estas características que estamos señalando, por lo menos los últimos 30 años, las sentencias han desbordado lo que normalmente conocíamos dentro de la teoría general del derecho. Y han dado lugar a las denominadas, discutidas y debatidas sentencias atípicas. Y de ellas hablaremos unos minutos. Soy Guido Aguilagrado, si quiero presentarles una nueva entrega de Tribuna Constitucional. Las sentencias atípicas. Sean todos bienvenidos. Para poder entender el fenómeno de las sentencias atípicas, primero debemos recordar las denominadas sentencias típicas, que son aquellas sentencias que se ajustan a las características, a los límites dentro de la clásica teoría general del proceso. Fundamentalmente rescatamos tres características, que viene a ser una labor estrictamente jurisdiccional. Esto es, el alcance va a ser exactamente interpartes. Ni por asomo, dentro de la teoría general del proceso, se puede pensar que en un acto de normación jurisdiccional se vaya a desarrollar una labor legislativa o ejecutiva, porque esto es propio de los poderes mayoritarios. Una segunda característica radica en la irretroactividad de la sentencia. Es decir, lo que se denomina la sentencia ex nun, siempre con efectos hacia adelante, con la marcada excepción de las nulidades. Y en tercer lugar, el carácter dialógico. Si, por ejemplo, se ejerce el control difuso, lo que hace es inaplicarse a la norma al caso concreto y comunicar al poder legislativo de esa inconstitucionalidad para que derogue la norma. Jamás se va a dar una suerte de imposición de los órganos jurisdiccionales constitucionales a los poderes mayoritarios, legislativo o ejecutivo. Es por ello que dentro de las sentencias típicas, dentro de la normalidad, es que se dan las llamadas sentencias interpretativas. Ahora sí, teniendo ya este punto de partida, podemos indicar que las sentencias denominadas atípicas se caracterizan porque se encuentran en los antípodas de lo que hemos mencionado como la sentencia de la teoría general del proceso. Esto es, en primer lugar, pueden desarrollar una labor legislativa e inclusive hasta una labor ejecutiva cuando establecen el estado de cosas inconstitucional. La segunda característica tiene que ver con que las sentencias en muchos casos tienen como una característica la retroactividad, producto del habeas corpus del amparo que buscan reponer las cosas al estado anterior y cuando no son retroactivas pueden ser las denominadas sentencias diferidas, aquellas que establecen al legislador un plazo para que cambie la norma supuestamente inconstitucional. Y por último, la tercera característica es que tiene una fuerza vinculante erga omnes, esto es, sentencias constitucionales que se hacen obligatorias para todos los ciudadanos y todos los poderes del estado. Estas sentencias atípicas generalmente realizan o una labor legislativa o una labor ejecutiva. Entre las primeras encontramos, por ejemplo, los precedentes. Y es que, a partir de un proceso de alcance interpartes, llámese habeas corpus, amparo, habeas data, cumplimiento, se extienden sus efectos a todos aquellos casos sustancialmente iguales e, insisto, tienen un efecto erga omnes. En estos casos, los órganos jurisdiccionales, constitucionales, tengan el nombre que tengan, Corte Suprema, Corte Constitucional, Tribunal Constitucional, realizan una labor legiferante. En segundo lugar, están las llamadas sentencias manipulativas, que son aquellas que se dan dentro de un proceso de inconstitucionalidad. No se conforman con hacer las veces de un legislador negativo. Esto es, declarar a la norma inconstitucional y expulsarla del ordenamiento jurídico, sino que, con el propósito de conservar la norma dentro del ordenamiento jurídico, le hacen alguna cirugía. Y, entonces, tenemos las sentencias aditivas, tenemos las sentencias reductoras, tenemos las sentencias sustitutivas y tenemos las sentencias estipulativas. Insisto, propios de un proceso de inconstitucionalidad. Y, en tercer lugar, las llamadas sentencias exhortativas, aquellas en las cuales, habiéndose advertido la inconstitucionalidad de la norma, no la expulsan inmediatamente del ordenamiento jurídico, sino que proponen, exhortan al legislador para que en un plazo determinado pueda elaborar una norma y recién allí la inconstitucional sea reemplazada. Muchas veces estas exhortaciones son sólo persuasivas cuando no determinan un plazo o pueden ser vinculantes cuando sí lo señalan. Insisto, sea precedente, sea sentencia manipulativa o sea sentencia exhortativa, los órganos jurisdiccionales constitucionales hacen una labor legislativa. Y, por último, está la llamada sentencia estructural. Insisto, como dijimos hace unos minutos, será en la declaración del estado de cosas inconstitucional. Es decir, tenemos tribunales constitucionales realizando políticas públicas. En este caso, están desarrollando una labor ejecutiva. Y en todos los casos de las sentencias atípicas, sean como precedentes, sean como sentencias manipulativas, sentencias exhortativas o sentencias estructurales, lo realizan sin una autorización expresa ni siquiera implícita de parte del texto constitucional. Todo tiene un origen jurisprudencial, lo cual hace dudar de su legitimidad. Entonces, podemos resumir en lo siguiente. Las sentencias atípicas son aquellas sentencias propias de la justicia constitucional, donde los órganos jurisdiccionales constitucionales, las altas cortes, los órganos de cierre, hacen una labor legislativa. Precedentes, sentencias manipulativas, sentencias exhortativas, o una labor ejecutiva, las sentencias estructurales declarando el estado de cosas inconstitucional. Y nada de esto, ni siquiera en las nuevas constituciones latinoamericanas, ni en las últimas reformas, asoman con una autorización constitucional, lo cual hace un debate permanente sobre su legitimidad. Estos y otros temas los encontramos en la diversa oferta académica que brinda EGACAL, Escuela de Derecho. No olvides suscribirse a Tribuna Constitucional, no olvides difundir. Han sido muy amables por su tiempo. Muchísimas gracias. Permiso.